¿Qué secreto comparten la sexta economía mundial y los olivareros de la Loma en Jaén? Existe una potencia económica en el mundo que factura 2,5 billones de dólares. Esta potencia, que produce más que toda Francia, no es un país. Es la suma de las 300 cooperativas más exitosas del planeta. Un éxito que comparten con los vecinos de la Loma, Baeza y de cientos de rincones de nuestra geografía. El trabajo de estas cooperativas olivareras y su visión de futuro han convertido los olivos en el principal sustento de sus regiones. Y a su aceite, en oro líquido para el mundo entero. Cooperativas. Juntos somos más fuertes.